Si por alguna situación quieres eliminar de manera permanente, definitiva, tu cuenta Google, quédate en este video que te voy a explicar cómo hacerlo. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y vamos a revisar cuál es el procedimiento para borrar de manera definitiva nuestra cuenta Google. Hay que indicar que este procedimiento obedece a la intervención directa del usuario, intervención y verificación del usuario. Es posible que por asuntos de incumplimiento de políticas de Google, la empresa inhabilite la cuenta y termine borrándola en el futuro. Pero esto lleva un paso previo y es una situación que abordaremos en otro video. Por lo pronto, vamos a revisar lo que como usuario podemos hacer para borrar nuestra cuenta Google. Es decir, por decisión propia. Pero antes de animarnos a hacer este procedimiento, a eliminar nuestra cuenta Google, hay que tener presente. Primero, que todos los correos electrónicos, que toda la agenda de contacto, que todos los registros en el calendario, entre mucha más información, se va a eliminar. Esto también incluye el histórico de lugares que hemos visitado, las reseñas, la configuración de los anuncios y el registro de búsqueda. Es decir, cualquier información que hayamos realizado bajo nuestra cuenta Google desaparecerá. Asimismo, el acceso a los servicios Google será revocado. Entonces, no podremos acceder a YouTube, a Google Play, a Google Feed, a Google Drive. Y esto es porque el usuario Google ya no existe y pues obviamente no puede acceder a esos servicios. Es decir, perdemos el acceso a todo el ecosistema Google. Algo muy importante es que también perdemos el acceso a las suscripciones y a los contenidos que están asociados a esta. Es decir, no podemos entonces acceder a las películas, a la música, a las compras que hayamos realizado desde nuestra cuenta Google eliminada. Esto es fundamental. Y lo otro a tener presente, y esto definitivamente es mucho más fundamental de lo que acabo de mencionar, es que si no hacemos un proceso de borrado correcto, es posible que algunos dispositivos que requieren el inicio de sesión de nuestra cuenta Google queden bloqueados. Otro paréntesis antes de entrar en materia, pero que esto es fundamental y tiene que ver con las cuentas hackeadas. Y es que puede ser apenas entendible que un usuario que haya logrado recuperar el acceso a su cuenta después de un hackeo, pues digamos que quede un poco incómodo, un poco con incertidumbre y prefiera borrar su cuenta e iniciar desde cero. Entonces, ¿qué consideraciones recomiendo que debemos tener presente en estos casos? La primera consideración está con los contenidos multimedia, y es revisar qué se ha compartido con otros usuarios, es decir, esa persona malintencionada, ese hacker, que pudo haber compartido con otros usuarios utilizando nuestra cuenta. Para ello entonces, mi recomendación es visitar el servicio de Google Fotos en su sección compartir, revisar qué ha pasado si no hay movimientos extraños. Y también ir a nuestro canal de YouTube, puntualmente a YouTube Studio, y revisar qué contenido audiovisual está disponible. La segunda consideración está sobre los registros en passwords.google.com. Si nosotros utilizamos este servicio para el almacenamiento de contraseñas, es posible que toda esta información haya quedado en manos del hacker, y pues la recomendación es borrar esta información y actualizar todos los passwords de otros servicios que estemos almacenando allí. Para hacerlo sencillo, si nuestros datos de inicio de sesión en Facebook estaban siendo almacenados en el servicio passwords.google.com y esta cuenta fue hackeada, mi recomendación es cambiar inmediatamente los mecanismos de inicio de sesión en Facebook. Y esto aplica para todos los servicios que estén listados allí. La tercera recomendación sobre cuentas hackeadas es revisar la lista de contactos. Y esto es que posiblemente nuestra agenda de contactos haya sido copiada de manera ilícita y sea posteriormente utilizada para el envío de spam. Lo que corresponde entonces es notificar a nuestra lista de contactos que vamos a eliminar la cuenta y que en adelante toda información que llegue posiblemente relacionada con esa cuenta se envíe a spam. Y por último está la gestión de compras y aquí es importante hacer una reducción minuciosa sobre los servicios de Google Wallet, Google Play y Google Pay. Revisar qué posibles movimientos financieros no corresponden a nuestra acción. Insisto, en Wallet, en la billetera de Google, en Play quizás la compra de algunos servicios y en Google Pay donde nosotros podemos, digamos, administrar nuestras tarjetas de crédito. Entonces, antes de eliminar una cuenta hackeada, que logramos obviamente la recuperación, es ir a revisar qué pasó. ¿Esto por qué? Porque podemos hacer reclamaciones a los bancos en caso tal. Si la cuenta la eliminamos, no tendremos ningún soporte y pues ahí vienen las dificultades. Pero sigamos con más recomendaciones y estoy dejando el procedimiento para el final, porque es importante tener esto claro antes de. Es posible que queramos obtener una copia de nuestros datos. Recordemos, si eliminamos la cuenta, toda la información desaparece. Pero es posible obtener una copia de esos datos y quizás almacenarla en un disco duro. Para ello, podemos utilizar el servicio de Google Takeout. Desde allí, podemos hacer una selección de todos los servicios y datos que queremos obtener en archivos.zip y almacenar en nuestra computadora. Recomiendo que antes de eliminar la cuenta, se den una pasada por allí y revisen qué quieren conservar. Notifica a tus contactos lo que intentas hacer, al menos a los más cercanos. Cambia los datos en aquellos servicios que utilizan tu cuenta Google, tu cuenta de correo, para el inicio de sesión. Por ejemplo, las redes sociales. Notifica a las entidades financieras y de salud, entre otras, que vas a eliminar esta cuenta. Recordemos que eliminar la cuenta Google supone la eliminación del correo arroba Gmail. Entonces es posible que tu banco, que tu EPS, que tu entidad de salud se comunique contigo a través de correo electrónico. Y pues como no va a existir, vas a perder esas notificaciones. Antes de eliminar la cuenta, actualiza los datos de identificación, verificación y recuperación de cuentas por si en el futuro cercano quieres volver a recuperarla. Y cuando digo futuro cercano, son máximo 15 días. Aquí en mi canal hay un video sobre cómo recuperar cuentas eliminadas recientemente. Y por último, como lo mencionaba hace unos segundos, cierra sesión en dispositivos que utilicen la cuenta Google. Recuerda, cierra sesión en los dispositivos antes de eliminar la cuenta. Con todo esto claro, es momento entonces de revisar cómo eliminar la cuenta. Para ello entonces accedemos al sitio web accounts.google.com y buscamos la opción datos y privacidad. Allí en la parte inferior vamos a buscar esa opción que dice borrar tu cuenta Google. Es muy posible que el sistema nos pida nuevamente la contraseña y la verificación en dos pasos, pues la acción que continúa es bastante crítica. Cuando ingresamos a esta página, recomiendo revisar a detalle todo lo que nos está apareciendo. Al final, acepta entonces las condiciones de responsabilidades financieras y todo lo que supone la eliminación de la cuenta. Marca ese check. Y por último, procede con la eliminación de la cuenta. Eso es todo. Si te arrepentiste, recuerda que existe un mecanismo de recuperación de cuentas. Lo acabo de mencionar. Aquí en mi canal hay un video sobre el tema. Pero esto tiene una ventana de tiempo muy corta y pues no necesariamente es 100% seguro la recuperación de la cuenta o de los datos. Así entonces, hemos aprendido a eliminar de manera permanente una cuenta Google. Este video hace mayor hincapié en las consideraciones. Y es que antes de tomar la decisión de eliminar una cuenta Google, hay que tener muchas claridades. Esa es mi, digamos, especial recomendación. Antes de eliminar la cuenta, ten presente todas estas consideraciones que he mencionado en el video. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud que tengas sobre este procedimiento, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios. Que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.